y así sale la hamburguesa 365 burger en el capítulo del Netflix hamburguesis se presenta desde Schuller Burger Almond esta hamburguesa contundente son 16,80 a su precio pan lleva boniato frito como veis ahí además de carne madurada costillas deshilachadas de ternera bañadas con ketchup queso cheddar Monterrey y nuestra salsa roquefort reducida en cerveza tostada no vas a tener que hacer pesas estás con tu mente desde los principios que habéis en la carta es que las hamburguesas son cogemos antes de nada si cada uno aguantarlo me refiero para que antes de que salga de morones aguanta tú por ahí a ver que te corto que te resvea el negocio que es reilloso y que está la patata tío es que todo es ingeniería hamburguesa y lo de cortar una hamburguesa en tres partes yo ahora habrá que repasarlo ahora después aquí un químico trabajando en la oficina de Tunís cortando hamburguesas en tres partes vamos a ver cómo ha salido la cortadura venga vamos a ver si están cuatro no como como aquí hay uno aquí dos y aquí tres ah vale no es que se ve el corte aquí voy a coger este a ver si sale por ahí y así mira mira ha cortado ha cortado guay pero espérate espérate que yo la coa y así está bien mira y no es mío pues así se queda poquito chicas le hemos pedido así se ha presentado en este mini mini tutorial de como yo vamos a cortar una hamburguesa contundente en tres pegas y ya ve a quesitos un guau o ni a tu esta en o no a javi fifa que sé que le gusta el boniato en la hamburguesa aquí tiene amigos un espula por ahí la carnecita está es que se separa muy padre es crema madre mía un sabor peculiar porque al final es todo pero pero por donde yo he pegado los bocados el protagonismo es llevar el queso azul es contundente es contundente o no pero tú ves para que de la boca y llega esto queda así por la parte de los boniatos crujientito pero llega la carne que está tierna se rompe muy fácil que tiene por debajo el culo del pan también con sabor y y y y y y visualizando en el segundo capítulo en el que estamos aquí desvirtualizando su le la realidad de arte hamburguesía valenciana es como no y y y y y y y y y La textura es la misma, y el sabor sabe a terneras, y el molinato está suficiente, pero a la vez... Lamentablemente todo lo bueno se acaba y en el próximo capítulo de Netflix & Burgessies te espero aquí, que sí, que continuamos, en Schullach. Y te emplazo la cuadradita perfecta en la que te la pongo bien bonita en foto. ¡Hasta ahora!